Reaparecieron los sicarios en el municipio de Malambo. De varios impactos de bala fue asesinado esta mañana en el barrio Bellavista, un hombre conocido como Henry Mesa, la víctima de 48 años, quien se dedicaba a la soldadura, fue sorprendido por sicarios quienes llegaron hasta su vivienda y sin mediar palabra abrieron fuego contra él. De acuerdo a las primeras indagaciones adelantadas por la policía de este crimen, se indica a un hombre conocido en el sector como alias El Monkey, quien habrá accionado su arma contra Henry Mesa. Hasta el momento, los móviles de este hecho de sangre son materia de investigación por parte de las autoridades.